Epic ya estoy cansada, hemos estado muchos días castigados por las cosas que hicimos, bueno no hicimos nada, tu hiciste ¿Cómo que no hicimos nada? Si paras quemando la casa cada rato Ese no fui yo, fueron ustedes que quisieron quemar la casa, pero de igual forma hemos estado, hemos estado, hemos estado mucho, mucho rato encastigados, pero por culpa tuya Nada, nada que ver, nada que ver, pero tengo una idea, tengo una idea muy buena No me dieras de la mesa que ya tienes Escúchame, escúchame, ya estoy harto también de estar castigado, así que es momento de revelarnos, mora, revelarnos ¡Bebé, revelación! ¡Hola, revelación! Esa frase me suena a alguien que me dijo, bebé se está revelando, bebé revelación, algo así No lo entendéis Escúchame Vamos a revelarnos ¡Es momento de revelarnos con un super like! ¡De un reto de like! ¡Revelación de reto de like! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Epi! Ay, yo diría que una meta de unos 995 likes 995 likes para este video, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es revelación Ah, sí, qué complicado de escribir, ¿no? Yo confío en que sepa escribir revelación Oye, hermanita, hermana, ven, 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 hermana, ven Es que mira, si vamos a revelarnos, hay que estar con trajes elegantes para revelarnos, así que bueno, es momento de sacar ropa ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mucha ropa, me parece! ¡Ah, mucha ropa, me parece! Es que no, 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 era un portal para irnos a Minecraft ¡Ay, qué tío! ¡Uy, qué te cuento el portal! ¡Mura! ¿Qué? ¿Me dijeron? No puede ser ser... Sea, sea, sea seria, sea seria ¿Por qué me estás hablando como colombiano? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me estás hablando de verla? ¡Ay, no puedo ver! Sígueme, vamos a ver si papá está en su habitación y le tiramos este pañal sucio en la cara ¡Ay, estás apestando! ¡Estás apestando! ¡Córrele, córrele! ¡Papá, toma! Oye, no hay nadie en la habitación, Epic ¿Cómo que no hay nadie? Tienes que ir con cuidado igual, ¿eh? ¡De repente del baño! ¡De repente hablas argentino, de repente colombiano, de repente peruano! ¡Decídete! ¿Ah? ¿Qué tienes? ¿Cómo que tienes? ¡Ah! ¡Mura! ¡Eso sí! ¿Qué pasó? ¡Escúchame, escúchame! ¿Por qué no puedo estar en la cama? Mira, Epic, para que tengas energía ¡Ahí está! ¡Yo quiero energía, yo quiero energía! ¡Yo quiero! ¡Eeeeh! ¿Qué haces? ¡Ay, qué pasó! ¡No lo vi! ¡No me di cuenta! ¡¿Qué haces?! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Uy! Tienes mucha fuerza, tienes mucha fuerza, hermana ¡Uy, mira! ¡Se dio la vuelta, Epic! ¡Mira, Mura! ¡Mira dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Estoy en tu canal, estoy en tu canal! ¿Cómo? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Yo diría que soy literalmente en tu vida ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ven acá! ¡Loco! ¡Mira! ¡Mira esto! Oye, antes de ponerme todo encima, me ibas a dar agua, ¿no? O algo así ¡Te di! ¡Acá, ven! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Acá, tonto! ¡Ven! ¡Oye! ¿A ver dónde estás? ¡Aquí! ¡Oye, ¿qué estás tirando? ¿Qué? ¡Ay, que me rebelé! ¡Aquí ese, tonto! ¡Dame! ¡Dame! Mientras que tú tomas eso, yo voy a ir, Popellito, porque tenemos que activar el Wi-Fi! Ok, hermana, yo voy a hacer algo, Popó del baño, ya vengo rápido, ¿sí? Ve a hacer eso del perro ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer Popó del baño? Bueno, chicos, no pasa nada Mientras que nosotros estamos con la tablet y, Peyito, vamos a tratar de hacer la venganza que tenemos contra papá Y contra todos de esta casa por tenernos tanto tiempo castigados No hicimos nada, Peyito, así que Mira, Peyito, ¿sabes qué vamos a hacer? En esta tablet de aquí, yo voy a pedir cosas para comprar Y vamos a explotar esta casa ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es posible? Yo creo que sí es posible, mira Ahora ya salí del baño, Tash Estoy aquí en el cuarto con Peyito Estoy pidiendo TNT, Pig Tú pides, tú pides, tú vas a TNT que vamos a destruir todo TNT, TNT Fue... Eso no fue Bueno, esto es para aquí también Y esto de acá de fuegos artificiales Y más TNT ¡Listo! ¡Toma! ¡Vamos, Peyito! ¡Coye, ye! ¡Eh! ¡Acá estás, hermana! ¡Vá, bros! ¡Súbete! Que no tengo energía, vá, bros ¡Preparado! ¡Mira lo que hemos pedido, Epoc! A ver, a ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Mira, mira Tú latas de energía acá para que no pierdas energía ¡Muchas gracias, hermanita! Mira, tienes que comerte esto ¿Qué? No quiero comer eso, ¿qué te pasa? Pero cómete para allá, mira Mira, más rico es esto acá ¡No! ¡Esto! ¡Pero cómelo! ¡Ven! ¡Cómelo, ven, cómelo! ¡Cómelo! ¡Ven! ¡Ay, Mora, me siento pesado! ¿Por qué será? ¡Cómelo, cómelo! A ver, a ver, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Vamos a probarlo ¡Tómelo, es una tienda de chocolate! ¡Mora, mora, mora! ¡Quítame, quítame, tú! ¡Quítame, quítame, tú! ¡Quítate ahí, quítate ahí! ¡No! ¡Ay! ¡Epo! Tengo el cuerpo de Epo ¡Mira, esto hubiese servido mucho para comerme a mi hermano! ¡Epo! ¡Baja! ¡Epo! ¡Epo! ¡Baja! Que tengo tu cuerpo porque te lo hago Me voy a comer a tu cuerpo Mientras que destrozamos toda la casa ¡Ese cuerpo va a ser mío! ¡Epic! ¡Epic no está, chicos! ¡Epic me dejó abandonado! ¡Voy a dejar tirado! ¡Eso no importa! ¡Ahora, ya volví! ¡Deja de irte así, Toto! ¡Mírame! ¡Perdóname, es que me mataste! ¡No sabía cómo revivir! ¡Ay, ya! ¡Ese cuerpo! ¡Mira! ¡Mi hermano gemelo! ¿Qué te pasa, rarita? ¡Te tuve que comer, Epoch! ¡Vale, sígueme, ven! ¡Mete! ¡Mete! ¡Mete todo esto dentro de casa, Epic! ¡Agarra, agarra todo! ¡Así puedes agarrar dos cosas y las tiras! ¡Así me va! ¡Pum! ¡Tira todo, tira todo dentro! ¡Espera, te quiero comer esto! ¿Qué vas a comer? ¡Como, como, quiero comerlo, quiero comerlo! ¡Eso no puedes comerlo! ¡Solo lo tienes que puedes comer! ¡Mete todo a casa, ya, pido! ¡Vamos a meter todo! ¡Déjame salir! ¡Espera, es que déjame tú entrar! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Voy a comer, mora! ¡Alejate de mí, aléjate de mí, que no quiero morir! ¡No! Otro cuerpo, bueno Ya sabes cómo revivir ¡Va, apúrate, Epic! Entonces, meto esto Falta esto de aquí ¡Ahí está! ¡Todo para adentro! ¡Listo! ¡Uy! Me metí sin abrir la puerta Listo, tenemos todo ya adentro Y... ¡Ya está todo para revelarnos, ¿o qué? ¡Ya falta poco! ¡Agarra un incendedor, Epic! ¡Vamos a revelarnos, mora! ¡Vamos a revelarnos! ¡Agarra un incendedor! Y haber agarrado el incendedor Tenemos... ¡Uy, mira tu cuerpo, Epic! ¡Sí, está mi cuerpo! ¡Qué bonito! ¡Cómelo, cómelo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes qué me faltó pedir, Epic? Espérate, quédate ahí No te vayas ¡Me quedo aquí, me quedo aquí! Vamos a agarrar la tablet ¿Qué vas a pedir, mora? ¿Qué vas a pedir? Espérate, que tengo la cabeza metida ¡No, la cámara, no! ¡Eh! ¡No! Estoy haciendo todo mal, Epic! Espérate Siempre has hecho todo mal, no te preocupes ¡Cállate, Lucico! Mira, el balón de gas Esto era lo que quería, Epic! ¡Pépállate! A ver, a ver ¡Por fin vamos a revelarnos! No, mira Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Vení para acá A ver, a ver Yo quiero ver ¡Mira lo que tengo, Epic! ¿Entiendes, mora? ¿Qué? ¿Qué es? Ahora sí Con eso tenemos nuestra Gran vengonza Mira, mete, mete, mete Todos los balones de gas Todos, todos, todos Voy, voy Porque estoy inservible La verdad en este video Sí, me doy cuenta Que te estoy haciendo nada ¡Apúrate! ¡Ay! Es que pesa mucho, hermana Pesa mucho No importa Voy a tomar un poco de agua Eso, eso ¡Listo! ¡Mete todo, mete todo! Con esto, papá Nunca más no va a castigar Con esto jamás va a volver a castigarnos Sí, pero ya Mete todo, ¿no? ¡Apúrate! ¡La boca! ¡Hace algo! Ok, ok ¡Mete todo! ¡Mete el gas! Ah, bueno, ahí Es el último Es el último ¡Va! Epic! Ven aquí ¡Que me dieme! ¡Agarra el encendedor! ¡Agarra el encendedor! ¡Ontra el encendedor! ¡Que todo lo veo! ¡En la caja, Epic! Ah, está en la caja Voy Epic ¡Epic! ¡Viva hermana! ¡Viva hermana! ¡Epic! ¡Se prende todo! ¡Se prende todo! ¡No, Mora! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Mira! ¡Mira la caja! ¡Cómo va a explotar! ¿Qué? ¡Ay! Acabo de explotar todo Pero los balones de gas No explotaron, ¿verdad? Creo que no sabes explotar las cosas ¿Eh, Mora? Pero ¡Ah, mira! Tiene un botón para abrir el gas ¿Eh? ¡Pug, mira! Sí, tontita Hay un botón ¿Y qué pasa? ¡Claro que hay un botón! ¡Pero abre los balones de gas! ¡Mira! ¡Puede para propagar! ¡Propagar! ¡Ahí está! ¡Ah! Pensé que sabías cómo hacerlo, Mora ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Mira! ¿Sabes qué? Voy a prender todas las teletes ¡Tú también! ¡Préndelo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Epok! ¡Epok! ¡Te moriste! ¡Epok! 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 ¡No! ¡Mora! ¡Deja de matarme! ¡Por favor! ¡Epok! ¡Eplotamos todo en la casa! ¡Y tú estabas en ella! ¡Lo logramos! ¡Tenemos la venganza! ¡Qué rico! ¡Tenemos la venganza! ¡Eguño! ¡Los hemos vengado! ¡Los hemos vengado!